Hemos terminado hace pocos minutos la cuarta sesión del primer debate de la reforma a la salud. Está a punto de aprobarse en primer debate el total del articulado. Quedaron haciendo falta 22 artículos que también son muy importantes para esta reforma, pero con lo que quedó aprobado hoy, tenemos una reforma fortalecida, ampliamente discutida, con participación de múltiples sectores de la sociedad, del sector de la salud, de los partidos, de los pacientes, entre muchos otros actores que participaron activamente de este debate y que permitieron que esta reforma llegue fortalecida, ampliada, mejorada a la plenaria de Cámara para segundo debate. Muy seguramente la próxima semana se terminará de aprobar lo que falta y así avanzamos de manera significativa en estas reformas del cambio que fueron prometidas por el actual gobierno y que hemos estado acompañando de manera decidida porque significan derechos para la gente. Una sociedad colombiana que se acostumbró a vivir sin derechos y que en esta medida estamos avanzando en recuperar la ciudadanía plena para la gente de nuestro pueblo, de nuestro país, especialmente para aquellos sectores de la ruralidad, de las zonas apartadas que han sido las más segregadas y olvidadas en Colombia. Para ustedes esta reforma, este gran esfuerzo, todo el amor para que este país cambie en beneficio de la gente.